hola de nuevos seguidores bueno en este vídeo bueno les quiero mostrar cómo es el patio de mi casa aquí en icatepec de morelos bueno vamos a empezar primero con bueno vamos a ver aquí la naturaleza porque siempre a mi mamá le gusta ver sus plantas y todo pero aquí hicieron un nido unas orugas entonces me piren para que puedan mirar aquí está un nido aquí está aquí está aquí unito aquí esto que está aquí es un nido de mariposas aquí plantas sus plantas igual aquí plantas igual que sus plantas miren aquí está una oruga para que vea una oruga es otro uno aquí todas sus plantas de aquí pues igual también aquí tenemos aquí un baño aquí que mi baño acá aquí aquí igual de aquí aquí mis perras igual que se duermen aquí del baño aquí se duermen aquí las perras del baño aquí se duermen aquí y también acá como se llama son mis perras estas de acaída esta es de mi hermana esta se llama julieta desde megan esta y esta es de camila desde acá ah y como ven aquí también mi mamá que tiene plantas aquí este tipo de plantas y esta es mi casa por dentro esta es mi casa por dentro esta es mi casa entonces pues está padre aquí mi casa porque aquí pues también hago no se lo quieran ver si quieren ver como aquí donde es mi mamá en mi cuarto como me he visto no sé o que salga a la tienda o al mercado o sea es igual que comenten que quieren ver y comenten no tengan miedo entonces aquí están las plantas de mi mamá está todo como les dije está todo como les dije está lavadero ahí mis perras megan camila y jijoleta y aquí están igual aquí mis bicis aquí están acá y aquí está aquí nido como les digo de mariposa y bueno entonces aquí están las plantas y bueno entonces voy a despedirme espero que este video les haya gustado mucho o al comenten que quieren ver que salga como es la calle Necatepec como mi mamá hace la comida como arranca bueno ya dice como la máquina funcionaba ustedes díganme si quieren ver yo lo hago vale espero que este video te haya gustado y bueno nos vemos hasta la próxima ya sabes que suscríbete y comenta nos vemos y aquí están mis perras por último bueno nos vemos y hasta la próxima goodbye bye